Yo voy a ver como yo le dejo la niña a mi mamá hoy. Porque tengo una semana entera dejándose para que ella me la cuide y ya se me está quejando. Yo voy a ver que cuento le meto porque yo tengo que ver mi color periflow. Estrella, hola. Hola mi amor, ¿y tú? Todo bien, está para acá para sobre, ven. Aquí va riendo y tú, cuéntame. Yo vine a preguntarte que tú quedaste con una cosa del periflow. ¿En serio? Quedas obligada. Ay, sí. Yo no sé cómo tú lo vayas a coger, pero te pido excusa porque no me llevé de tu consejo. Ya tú debes saber qué pasó, ¿verdad? Fui a la casa de la periflow. ¿Y en qué quedaron? De ver, no. Él me invitó a salir de nuevo. Ahora fue a salir fuera de su casa, no fue para su casa. ¿Qué te dicen lo que nosotros vamos rápido con esto? Ya tú sabes. Eso se va a dar excelentemente bien. ¿Sabes que Jimmy se entere de eso? Yo te dije, se va para atrás y cuéntame tú. ¿Qué tal? ¿Qué te dicen? Dime a ver. ¿Cómo estás tú? Bien, mi amor. ¿Todo bien? ¿Y él? ¿Y él? Mi amiga. ¿Amiga? Sí. ¿Están temprano aquí en la casa? Pero mi amiga ya puede ser. Bueno, no lo vemos. ¿Te vas? Espérate, espérate. Espérate, compañer, compañer, comienzo. Yo puedo decir algo porque, porque tan temprano, tú vas a estar recibiendo gente aquí en tu casa. Sí, pero por la excusa, me llevé mi amiga, ella te importa venir a saber cómo llamarme y todo eso. Ay, ella, ella es amiga tuya y ella siempre ha venido aquí en tu casa. Sí, siempre ha venido aquí. Bueno, oye, oye. Ay, ella está de acuerdo con que tú y yo tenemos, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro. Sí. Pero yo te voy a decir algo. Porque ya tú sabemos, cuídate. Hablamos ahorita, oye. Oye, yo te voy a decir algo. Espérate, pero ¿por qué tú le hablas así a ella? No, pero no es que le hablas así. Es que si tú y yo vamos a estar juntos, como tú dijiste. Yo no puedo estar ahí. Es que si yo venga aquí uno. Que tú tengas una amiga que... Es la primera vez, Barry Floor. ¿Eh? Es la primera vez. Es la primera vez. Tú tienes que decir, buen día. Dime, mi amor, cómo tú manesita arriba de ella para que ella vea cómo es que tú me habla. Pero no es así. Ay, que es la primera vez. Y ella, no es así. No es una falta de respeto. ¿Qué es la primera vez? Yo le digo a ella que tú eres un buen hombre, que tú me tratas bien, que tú eres muy educado y decente. Entonces, tú me vas a quedar mal. Oye, lo que te voy a decir. Eso es canchanchan y así, con mujeres y con amigas. ¿Qué tú para los otros? Porque lo que tiran a las otras amigas, al hoyo. Seguro que me dicen que estás hablando mal de mí. ¿Cómo yo? Eso es lo sello de memoria. Ay, no, pero como tú crees. Ella me dijo, sí, me tengo que ver con Barry Floor, que es un hombre bueno. Así es que los hombres se buscan. Trabajadores, porque ella quiere que tú trabajas. Y eso es otra cosa que tienes que decirte. Yo tenía pensado trabajar para ti, pero tú vas a tener que irme a jugar un trabajito. ¿Quién? Para que no ayudarme entre los dos. ¿Pero qué tú dijiste? Sí, yo sé que yo te dije que yo iba a trabajar para ti, pero búscate un trabajo, porque dime. Yo creo que eso no va a continuar, eso, tú, lo de nosotros, yo creo. Porque tú me dijiste unas cosas a mí y ahora me estás sacando con otras. Eso no es así. Que yo le estoy pintando un mundo a las amigas y a las familias, de que tú trabajas, de que tú eres un hombre trabajador. Ah, pero mira. Por lo menos para seguir las llantas. Ah, pero me está gustando eso, lo tuyo. Claro. Ya se me está gustando. Ah, y dime qué tú buscas. ¿Eh? Oye, pero tú no me has brindado ni que sea un juguito ni nada de eso, en tu casa. Pero yo no te estaba esperando, Ferri Flo. ¿Eh? Yo no te estaba esperando. O sea, ya que tú no me estabas esperando. Pero tú. Entonces no. No, nosotros quejamos de verlo hoy. ¿A dónde? ¿Para tú me invitar? ¿Para el poli? Y yo te dije a ti que vamos para el malecón. Pero en la tarde. Entonces. O la vez muy temprano para yo salir a andar. Entonces yo no puedo venir aquí a tu casa a ver cómo estás tú, bájo. Pero tú ni me has preguntado cómo yo estoy. Esto es lo que me interesa. Mira, pero que ahora vamos más tarde. Ya vamos a empezar a discutir, empezando la relación. Pero linda, pero tú deberías decir, Ferri Flo, déjame buscarte un jugo. Siéntate ahí en una silla. Pero que no tengo jugo. Y tengo, apenas tengo agua en la nevera. Ve a una comprita y trámela. Pero una mujer con tanta mata de limón ahí. Y no hace un juguito, linda. No hay azúcar, amor. Cuídate. Ay, pero tú ya estás cayendo muerta, mija. Abramos ahorita. Ponte a trabajar, linda. Voy a limpiar. Vente, ven a la tarde. Ay, María Santísima. No, porque ella está fea para la foto, sí. Porque si la periflor no le gusta trabajar, ella va a tener que trabajar ella duro. Porque ella me dijo que iba a trabajar en una banca. Se equivocó ella. Esas relaciones no van a continuar bien. No, porque ella me dijo que iba a trabajar en una banca.